mix gracias de los compas pape ya no me acuerdo riusu y yo tranquilo no te quiero presionar timba, sé que no sientes lo mismo que yo y no importa igualmente somos buenos amigos no te esfuerces a hacer algo que no quieres yo le estoy enamorado recién pobrecito, no lo quieren dejen de pelear o llamaré a sus trolleys oh perdón se me ha olvidado trolleys no, pobre soy yander y crack y trolleo es mi senpai verdad que sí, voy a hablar seriamente con raptor, salsa de tomate no tienes prueba de que ese, de que el niño es mío, en serio cabello de trolle, cara de vinagrito que que chip es real Mikel y que chip es real Mike, Mike, Mikel ex al yo solo quiero darte un hueso yo solo quiero diamantito entonces amame tenemos que unirnos contra mi que trun mi pedo nuclear los pedos unidenses no podrán contra ¿contra quién? listo ya que te lleve te lleve te lleve hasta aquí pasemos el 14 de febrero juntos olvide decirte que no pagué el netflix pero tengo la solución perfecta que tengo disney plus veamos se sienta vale esparta viendo como todos se van a ir a la chingada por no votar a raptor xd apoyo moral hola ¿cómo estás? espero que tengas un día maravilloso su saldo no es suficiente para llamar mi atención te pasas no se rinda muy cruel bicho acepto lo que se rinden victor nunca me dijo algo como eso claro que sí o no raptor le dio el número de mayo ¿sabías que entre más tengo el hola de una persona más le gustas hola hola moderate ninguno de los dos está solo ni tú ni yo lo estamos hola chicos de youtube es una amiga me la estamos pidiendo un nuevo para el canal y bueno estos son leyendo cómics de los compas pero que esta vez son graciosos pero bueno no se como decir bueno este fotito de steven universe no va a ser mío para que se también ya saben que me cambió de log y por algunas cosas personales que no pueden hacer todavía y bueno y bueno esta fotito de steven la dibujo mi hermano célebre mtc le va a decir no 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 le puso firma se parece mucho a la foto de como se llama de steven universe ahorita se la voy a ir a mostrar miren ahí está se parece más o menos a la foto de steven porque está comparando con el cabello los ojos blancos glitcher este es el glitcher como se llama steven universe glitcher bueno está está trabajando allí él lo dibuja con una app pero no se lo puede decir porque él lo quiere revelar más tarde por ahí pero bueno les quiero decir feliz navidad que va a pasar un poquito con sus familias y adiósito cuídense gente adiós hasta la próxima